Que lindo es el amor cuando llega de verdad Que lindo es saber que en alguien puedes confiar ¿Por qué temerle tanto si nadie morirá? Solamente muere él cuando no se quiere más Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad ¡Ay, amor! DJ Maxi, Gala Mixa Que lindo es el amor cuando llega de verdad Que hermosa sensación que te causa cuando estás Es una ansiedad que no se puede aguantar Que no te deja dormir todo lo quieres ya A veces el amor te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón no pertenece más a ti Y no existe nadie más que te pueda importar en este mundo los dos Y nadie más Pero que triste es el amor cuando te dañan Que feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor cuando se aleja Que feo es extrañar cuando te dejan Y te quedas solo así Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal La mujer Que por muchos años él cuidó Su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno y ella igual lo engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió como un ángel Que dejó el cielo y vino para cuidarme Como un ángel Con su ternura y amor dejó conquistarse Como un ángel Que cortó sus alas para no volar y quedarse Como un ángel Tan transparente a la hora de hablar y de amarme Como un ángel Como un ángel Que abraza y siento un calor Que no se enchilla antes Y ha resucitado Un sentimiento que en mí hace tiempo murió Como un ángel Que ha logrado que me muera Casi falta un instante Y voy a entregarle Toda mi vida Y prometo nunca hacerle más Ángel Ay amor Me preguntaron si podía saludarla Dije que sí Dije que sí Y vino a mí Y con su mirada hacia abajo Con una amiga Tomada de la mano Que una carta me entregó Me dijo solo escribir Pero ella me la dictó Alcé su rostro Y le pregunté Porque lloraba Y solo me besó Con sus ojos cerrados Mi cara tocó Y me dijo Le mi carta por favor Quedó en mi boca Con gusto a tristeza Porque al irse me di cuenta que Ahí no podía ver Y yo le dije Ay amor Oh Jesús Siempre creí en ti No permitas que todo mi mundo Se derrumbe en un solo segundo Ten piedad de mí Se me van Las mujeres de mi vida Por haberla Llenado tanto de heridas Por favor De hombre a hombre te pido Haz cualquier cosa Para que se quede esta noche conmigo Quiero saber Quiero saber En dónde estás Recuerdo cuando tu cuerpo era solo mío Cuando tus piernas abrían solo para mí Ay cuando te besaba bajo la cintura Quiero saber Quiero saber En dónde estás Quiero ser el afortunado Que te disfruta Si aprendiste algo que no te enseñé yo Si en la cama te gastan como lo hacía yo Quiero saber Quiero saber En dónde estás Ese sexo fuerte que me hacía enloquecer Esos besos que de a poco me quemaban la piel Quiero saber En dónde estás Que me hizo que la quiera pero un día se fue Y tú mis ganas de volver a estar con otra mujer No podía creer Esto que está pasando Me duele tanto ver Cómo me estás tratando Ya no me esperas más Con comidas extrañas Si no está desabrida Está un poco más alada Solo al despertar Me quedan las mañanas Dos mates al cebar Pero con cereba lavada Ya no eres la mujer Esa que tanto me amaba Te noto tan distante Y esquiva la mirada Sé que no es para mí Que andas todo el día pintada Y hasta te teñiste el pelo Quizás la ropa más ajustada Quizás me dediqué Demasiado a mi trabajo Que descuide a la mujer Que yo amaba tanto ¿Cómo haré para empezar? Otra vida si no estás aquí conmigo ¿Cómo haré para creer Y de que nada terminó Y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar Tu número y no llamar Y que haré rendido Si es ese maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar Que de tu nombre no nombrar Será castigo? ¿Y quién podrá soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza y no pensar Que te necesito? Y en la habitación Se nos escucharán Esos gritos de placer Que en otro baño no entrará Nadie más para bañarse de a dos ¿Y quién podrá querer? En verdad Y sin hablar hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor Me ha contado una amiga tuya Que no la pasas bien Con ese payaso que tienes Tratando de querer Me confeso que no te hace El amor más de una vez Ni debes saber besarte Donde voy ya sabes Me contó que extrañas mis besos Y mi forma de amar Mis juegos al apagar las luces Queriendo te encontrar Me contaste que con mis manos Te hacía temblar Con el filo de mis labios Te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con esa no soportas Con esa no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Que hoy no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Perdóname si llamo No aguantaba las ganas Solo dime que sí Si él está a tu lado Trata de simular Que hablas con una amiga No con este amante Que tienes a escondidas Trata de simular Si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas Y prohibidas que digo Hasta puedo sentir Por él tuvo tu aliento Que mientras hablo contigo Más me caliento Que cierre los ojos Y te agarran las ganas Y soñemos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Amarte sí Fue lo mejor que me pasó Pude sentir Que mi vida empezó Que mi vida empezó de nuevo Cuando te conocí Nada del mundo me importó Ni que estar así Y vi una luz en mi camino En mi destino Me di cuenta que era para estar junto a ti Y es como estar con un ángel Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y le temí a Dios Por haberle robado una estrella Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que me derrite cuando entro en tu cuerpo Amarte sí Fue lo mejor que me pasó Me daban todo lo justo Sin saber Sin entender Que lo mal enseñaban Usaba zapatillas de primer nivel Tenía ropa que Nunca así ni usaba No iba nunca a la escuela A los doce ya fumaba Se descarrilaba Empezó a juntarse con amigos mayores Que por supuesto que Mal lo aconsejaban Al estar con ellos cosas aprendió Lo primero fue Llegar tarde a casa Y le perdió el respeto A su madre que lloraba A su madre que lloraba Desconsolada ¿Quién sabe dónde irá a parar Ese chico malcriado Quién sabe en qué terminará Juntándose con esos vagos Olvidándose del amor Que a su madre le ha dado ¿Para qué regresaste? Si los chicos Contar a su madre que lloraba Contarles cuentos en su cama Arrodillarme Y a sus ángeles rezarles Vete mala madre que lloraba Y ni hablar de la mujer que creía yo Tantos besos y caricias Es que en ti invertir No sirvieron para nada Vete mala madre sabes que eres tú Yo ya entiendo sus secretos y sus miedos Y te diremos si te quedas que sobrarás Ya somos una familia Música 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 Mátale Y si no quieres estar conmigo Mátale No será mejor que cualquier castigo Mátale Si no quieres estar conmigo Mátale Si no te sirvo ni como amante Ni como amigo Ni como nada más Solo te quiero preguntar ¿Qué pasa contigo? Dime si estás enamorada Como yo de ti Porque siento que no hay más nada Y que quieras de ti Y que quieras de ti Y se te nota en la mirada Porque este amor que siento es de verdad Por eso mátame Música Si no quieres estar conmigo Música Música A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como estas Música Música Ay perdona tengo que decirte Música Y esto no puede continuar Música Tú ya eres grande Para entender Música Pero mis hijos no podrán Música Empezar ya una nueva vida Música Música Que ellos me necesitan más Música Tienes que entender Música Música Y me desea por favor Música Que no quiero verte llorar Música Yo nunca te los oculté Música 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 Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Si tú te vas Te llevarás contigo las ganas que me diste de vivir Si tú te vas Las noches serán tan largas que ya no tendré ganas de dormir Si tú te vas En la cama solamente tu perfume quedará Me encerraré en mi corazón A pensar solo en ti Si tú te vas Serás la única culpable que yo mora de a poco y de dolor Si tú te vas Si tú te vas Pero te llevarás Pero te llevarás contigo Mi último aliento Mi último aliento Porque el beso me darás Es mi última voluntad Antes de ser romántico Cuesta mucho Cuesta mucho hoy en día Si tú te decides amar Te pagan con mentiras Yo también supe querer Y entregué hasta mi alma Y no fue solo una vez A mi edad fueron varias Y aún creo en el amor Y aún regalo una flor Y apostaste en mi vida Y muchas veces perdí Y me gusta caminar Bajo la lluvia y soñar Y sé decirles cosas bonitas A una mujer Porque aún soy un romántico Mis amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte cómo serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y oye la traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa Que fue mi culpa ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Y mi cuerpo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado Andar solo contigo Después de ti No queda nada Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos enteras Y a ninguna le importa Que la regale un label A un poema envuelto con una rosa Que no se osa ver Donde está el amor Y me preocupa que me estoy sintiendo Cada vez más viejo Pues a veces Ni mi rostro Tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante No sé cuánto va a durarme ¿Por qué? Porque el juicio y el cigarro Me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y eso me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza para seguir Y te necesito Como mi respirar ¡Ay, amor! Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo de tres años Él tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Que es mío y me lo matiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es de él Pero quédate tranquila Hoy yo ni me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao Ay, amor Ese es el motivo tan solo Que tengo para sonreír Tan solo la causa que tienen Mis ojos para despertar Y sella la sombra que cubre En mi cuerpo el calor del sur Tan solo la sangre que logra Latir sobre mi corazón Porque esa es todo para mí Esa es mi sol y mi luna Y en la tierra no hay mujer Que se pueda comparar ni igualar Porque eso es todo para mí Y respirar mi ternura Es el sueño de mujer Que de niño no quiere tener He aprendido de todo Por lo que pasé Me he caído mil veces y me levanté Aprendí a valorar a las personas que Están vivas y no amarlas cuando ya no están He tenido en mis manos Las mujeres que Casi siempre en mi cama Querido que estén He probado de muchas su boca de miel Y de tantas que tuve Estoy solo otra vez Y no tener que pensar en aquellas que amé Porque sé que jamás Y ya me volverás Y ya me volverás Vi que no es tarde Para hablar De otra oportunidad Pero tu silencio Me lastima No hay piedad A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Ay, no ¿Cómo hago para explicarle, doctor? Si son tan pequeños ¿Cómo hago para explicarles Es que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca No era un caramelo Esta puta enfermedad Que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para explicarles? ¿Cómo hago para explicarles Que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender No sabrán entender Porque papá se ha marachado Solo le pido a Dios Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marachado Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido a Dios Música No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando Y de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo Del universo Del universo DJ Maxi Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Gracias por entender Que soy Ser humano Y tengo errores Por eso te engañé Música Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Gracias por entender Que soy Ser humano Y tengo errores Por eso te engañé Pena me da ver Tus ojos son senos de miedo Porque te vuelva a suceder La verdad es que esta vez Te amaré con el cuerpo La mente y el corazón Mi alma te entregaré Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento Que se hizo un tormento De verte engañado así Tú no te mereces Sufrir Mujer divina Ángel del amor Por una y otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo A un ser tan divino Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca Podría perdonar Pero verás Esa no sufrirás ¿Por qué? Me di cuenta que eres La única que yo tengo que querer Hay amor No puedes ocultar Que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos Él dice seré de pie Se burla Solo sé Te tienes que saber Que él tiene su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza en la cama La mujer Que está en su corazón Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que anda escondida Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña Fui tramosa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más de yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura Y de morir Por tu armas dura Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Obligando por mi amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor En el amor En el amor la más tramposa Algo altanera y mentirosa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña Fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Si pones triste la mirada Si pones triste la mirada En el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!